Muy buenas amigos y amigas de Egedron y bienvenidos un día más a la Hobby Drone Zone, la sección del canal dedicada a los drones de uso recreativo. Hoy, y gracias a la gente de Drone Zone, traemos un nuevo aparato. Se trata del Tarántula X6, una máquina de un tamaño considerable y con una potencia increíble. El producto que vamos a analizar hoy es el Tarántula X6, un potentísimo cuadricóptero de la marca G-Zan, el cual está recomendado por la marca para mayores de 14 años. A simple vista podemos ver el tamaño que tiene la caja, lo cual nos da una idea de las dimensiones del drone, y por la parte trasera una foto ilustrativa de su forma y estética, además de una información básica acerca de su rango de alcance, posibilidad de incorporar cámara, capacidad para flips, ajustes de trimado y otras funciones. Pero bueno, comencemos con el unboxing. Comenzaremos como es habitual con las instrucciones, las cuales están en inglés y en chino, y donde podremos encontrar esquemas de las partes, funciones, configuraciones y los distintos modos de vuelo. La emisora tiene un tamaño medio, con el clásico esquema de stick de potencia sin resorte a la izquierda y desplazamiento en el stick derecho. Además, dispone de una amplia botonera destinada a los modos de velocidad, flip o trimado, a la grabación de vídeo y de foto cuando se instala una cámara, al encendido y apagado de las luces de posición y al acceso al modo de orientación. Por la parte trasera, el espacio destinado a seis pilas AA, las cuales no vienen incluidas. En cuanto al tarántula X6, como podéis ver, tiene un tamaño ya considerable, con unos leds frontales a modo de ojos y aspecto de insecto. En la parte inferior vemos los leds de posición y engranajes de los motores, además del espacio dedicado a la cámara opcional y al acceso a la batería. Para colocar la batería, desatornillaremos la tapa y enchufaremos nuestra batería al conector, y de esta forma tendremos activado nuestro tarántula. Una vez sincronizado con la emisora, podremos encender y apagar sus luces de posición si lo deseamos a través del botón de la emisora. Para colocar las patas, daremos la vuelta al tarántula X6 y las atornillaremos en los espacios correspondientes. Pero en mi opinión, si no vamos a portar una cámara y debido a su peso, podríamos prescindir de colocárselas, ya que lo despegue lo realiza con mucha firmeza. Además, si vamos a realizar los bols en interior, podremos usar los cubrehélices, los cuales vienen identificados para su correcto posicionamiento con colores rojo y azul. Para su colocación no tendremos más que presentarlos y atornillarlos tanto por la parte inferior como por la parte superior. Dispondremos de un juego de palas de repuesto y cabe destacar los conos acolchados que tienen las hélices, ideales para amortiguar los posibles golpes que podamos tener en interior contra el techo. Para cargar nuestra batería, la cual es una batería de 1200 mAh, usaremos un cargador con toma de corriente directa y para lo cual la marca ha tenido bien adjuntar un adaptador para poder usarla aquí en España. Ya solo nos quedará encender los motores y a volar. El Tarantula X6 destaca por su tamaño superior a la media en este tipo de drones, así como la potencia que tiene con lo ligero que es este aparato, cuyo diseño y materiales sorprenden por estética, ligereza y flexibilidad. La potencia de los motores nos permite realizar flips en serie de forma continuada y disponer de mucha batería para seguir volando, entre 7 y 9 minutos dependiendo del modo de vuelo que usemos. Tiene un alcance de aproximadamente 300 metros y aunque puede ser usado en interior, está diseñado para disfrutarse al aire libre. Gracias a la ligereza y flexibilidad de los materiales, aguanta muy bien las caídas y golpes y su control de vuelo bastante dócil permitirá al piloto manejarlo cómodamente desde el minuto 1. Nos encontramos ante un drone con unos motores de una fuerza importante, por lo que no debemos dejarnos engañar por su peso liviano y que al volar en modo de vuelo rápido podremos observar cómo se inclina de forma acusada la aeronave en velocidades puntas. Bueno, pues aquí lo tenéis, el Tarantula X6. Como podéis ver, se trata de un drone de un tamaño ya considerable, similar al que pueda tener un Phantom, que es ideal para los que estoy buscando un drone de uso recreativo con una autonomía superior a la media. Además de que tiene la particularidad de que podemos incorporarle una cámara para poder hacer fotos o vídeos de nuestros vuelos y que tiene una potencia y velocidad de vuelo increíble. Bueno amigos, ya hasta aquí el vídeo de hoy del Tarantula X6. A mí ya solamente me queda decir, ya sabéis, lo de siempre. Si os ha gustado, dadle like, compartid, suscribíos y ¡buen vuelo!